El columnista del diario El Espectador, Santiago Villa, pidió hoy públicamente a la Procuraduría que destituya e inhabilite al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Herchar. Según el escritor, el político es el responsable de estas intimidaciones. En su columna en la página web de El Espectador, Santiago Villa asegura que habló con el periodista Gonzalo Guillén, quien le contó algunos de los hallazgos que arrojó su investigación en contra de Juan Francisco Gómez Herchar, gobernador de La Guajira, y que incluyen una cercanía con carteles mexicanos. Según él, esa sería la razón por la que Guillén y los investigadores de la Corporación Arcoiris iban a ser víctimas de sicarios. Él ha dicho que ha estado investigando todo el tema de las denuncias contra el gobernador de La Guajira y que él cree que está relacionado con esa investigación el atentado. Villa también habló del atentado que se fraguaba contra la Corporación Arcoiris. La policía ha dicho que era posible que esos explosivos que se encontraron en la Jiménez con 13 el fin de semana, que hubieran sido para esos atentados y que iban a poner un carrobomba en la Corporación Arcoiris. Por eso le hizo un llamado a la Procuraduría para que destituya e inhabilite al gobernador de La Guajira, pues él asegura que por otros casos menores la Procuraduría lo ha hecho. Han sido destituidos sin órdenes judiciales, que hayan sido capturados, y por motivos mucho menores de los que rodean al gobernador de La Guajira. El llamado es que se destituya al gobernador de La Guajira, que la Procuraduría puede hacerlo. La Fiscalía General de la Nación investiga a Gómez Serchar por homicidio para militarismo y narcotráfico. Precisamente acaba de llegar a Noticias Caracol el comunicado, la respuesta del gobernador del departamento de La Guajira que indica lo siguiente, el gobernador del departamento de La Guajira se permite informar a la opinión pública, que es absolutamente falso, perverso e intendencioso, que me trate de vincular a las amenazas que tres colombianos ilustres han denunciado en las últimas horas contra su vida. He sido, soy y seré un hombre de ley, jamás he amenazado a nadie, y corresponde a los órganos de control determinar el verdadero origen de dichas amenazas, firma Juan Francisco Gómez Serchar, gobernador del departamento de La Guajira.